Bueno, en el día de ayer, a partir de las 16 horas del lunes, me llamó la abogada Victoria Nafa diciéndome que se iban a retirar. Como yo me encontraba reunido con Nora Cortiñas y Pablo Pimentel, que habíamos concertado una reunión para explicarle todo el origen del conflicto y todo el desarrollo, concurrió personal nuestro a verificar que se estaban retirando. Hoy presentamos un informe en el Juzgado Federal de aquí de Neuquén, que hemos encontrado las instalaciones bien, en buen estado, y es lo que nos habíamos comprometido con las personas que están en conflicto. Vicerrector, ayer se iba a concretar una reunión con el agente del personal de maestranza, ¿también a la mañana? No, no estaba previsto. Lo que estaba previsto a la mañana es una reunión con la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y con Pablo Pimentel, que ellos se demoraron, así que la derivamos a la tarde. Nos reunimos en la Defensoría del Pueblo de Neuquén. También les explicamos, la verdad que les agradecimos mucho también la predisposición de ellos a destrabar esta situación. Si bien no habían venido por este motivo, se pusieron a disposición, digamos, gente comprometida con la Universidad Pública. Y bueno, ahora estamos tratando de retomar contacto con las personas para que levanten la medida en la ciudad de General Roca y poder sostener una mesa de trabajo bastante permanente, ¿no? Para poder encontrarles a las personas que necesitan un trabajo digno. ¿Hubo una instancia legal, hubo una denuncia cursada contra las personas que hicieron la toma en este lugar? No, lo que hizo el rector cuando nosotros nos encontramos ese día que accedimos a nuestras oficinas y se produjo la interrupción, digamos, y la toma del acceso al rector o a la secretaría. El rector hizo una exposición como corresponde por los estatutos de la Universidad y por los deberes de funcionarios públicos, pero el rector no califica ni caratula las causas, digamos. Así que nosotros siempre tuvimos una posición que no queríamos que este conflicto se judicialice. Bueno, me parece que la Universidad tiene instrumentos para resolverlo, así que apelamos a eso. Y también le hemos manifestado a todas las personas que nos han consultado que siempre la Universidad manifestó siempre una voluntad, no solo de diálogo, sino de buscar una alternativa en un presente que hay muchísimas personas que pierden su fuente de trabajo. Bueno, la Universidad, todos los esfuerzos que sean necesarios los va a hacer, digamos, ¿no? Y fundamentalmente apelamos a la normalidad de la Universidad. Hoy tuvimos una reunión con la Secretaría Académica y la Secretaría de Bienestar de la Universidad para instrumentar un programa, especialmente para la Facultad de Lengua, es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que está orientado a establecer contacto con los estudiantes que han abandonado en el primer cuatrimestre por este conflicto, para poder convocarlos y ver las distintas alternativas para que no pierdan el año académico. Gracias.